Hoy te doy la cuenta de que la gente no está en pensar Ay, ¿cómo es? Y la de esta noche de la de esta solita Con mi teza y mi caramba de pulita Que me pensé en el mundo de tu cuerpo y que no me lida Todo fue lindo y honra que se me grita Así te diviertan en fray Oh my god Yo no sé si esta peluquería es un cabareo, un gogoo o una peluquería Yo no sé si esta peluquería es un cabareo, un gogoo o una peluquería Y yo no sé si esta peluquería es un cabareo, un gogoo o una peluquería ¡México, arriba! ¡Machas otra! Oye, hoy te despelotaste, te agarramos, ¿ok? Señora, pasándola bien, ¿verdad?